Buenas chavales, estamos en un nuevo vídeo del Death Stranding Estamos ya, como sabéis, justo en la recta final Acabamos de llegar a It's Not City Así que vamos a ver qué nos cuentan por aquí Blah, blah, blah Porque nos cuentan por ahí para ir a por hits A rescatar a Amelie y todo esto Así que vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Vale, estamos en el... En la sala privada de It's Not City Así que vamos a salir y a ver, a descubrir qué es este ruido Porque estábamos justo cuando lo dejamos en el anterior Entonces lo saltamos Ahora tenemos un recuerdo del bebé Era de esperar O sea, no entiendo nada de los recuerdos del bebé O sea, absolutamente nada Es como que me falta uno o algo Para completar la secuencia o algo, no sé Aquí, vale, aquí sabemos que es cuando le están buscando y esas cosas Pero ya no sabemos más O sea, sabemos que le están buscando y tal Pero poco más, ¿no? Vale, busca... Busca el origen del ruido Aquí no tenemos ningún... En ningún escono, ¿vale? No tenemos ningún encargo Lo que sí Vamos aquí es a fabricar equipo Utilizamos un lanzacohetes Vamos a utilizar dos Vale, y aquí vamos a usar un fusil de asalto Porque veo... No sé por qué Y no lo he leído en ninguna guía ni nada No sé por qué Pero creo que realmente nos va a resultar útil Fabricar este equipo No sé por qué Pero creo que Higgs nos está esperando Y vamos a tener pelea Vamos a tener pelea de la gorda ¿Qué carajos es eso? ¡Au! El pie Es el tamaño de un coche Menos mal que nos hemos fabricado El lanzagranada Necesitarás a una red que irá al completo Cubre todo Estados Unidos Conectando esos valiosos nudos Tengo todo el mundo en la palma de mi mano Vale Vale, el punto débil es el corazón Amelie Bueno, vale El corazón es Amelie Ok El punto de extinción De extinción ese Hemos vivido cinco extinciones masivas Provocadas por una entidad de extinción Correcto Y ahora llegue la número seis El problema es que No te voy a dejar No me refiero La muerte de unas cuantas especies No Es La madre de todas las extinciones La antimateria de los EVs Terminando la vida como la conocemos No habría sido posible Sino un explorador como tú O sea, estábamos Volver a unirnos Estábamos ayudando a Higgs Que le desvenga Ha llegado tu fin Estábamos ayudando a Higgs o Amelie O no entiendo Sam O Esta está con ellos O algo No, vale Esta no está con ellos Que hay cosas Que se está besando Sería Imposible Entre comillas La gran obra Está casi acabada Todos los nodos Están unidos Pronto Los uniré Y todas las playas de la humanidad Formarán una sola costa Creo que no Y después Llegará una extinción Como ninguna otra Y si no te dejo Que es lo que pasa Más masiva Que las anteriores Porque hay más especies Lógicamente Este Es mi propósito Creo que no Creo que no te voy a dejar Que pase eso Porque Vamos a ir contra Higgs El Stranding definitivo Mi razón De ser El primero No fue más Que un prelucio Controla Al Bicho enorme Este Seguro que ya Te lo imaginas ¿Tú? ¿Gente como nosotros? Ella es la gente de todo ¿Sabes esas pesadillas Que nos acechan? Las visiones De un futuro inevitable ¿Te suena familiar? Un poquito La verdad Feliz día Del Armageddon Sam Que te den Que chiste Más malo Por Dios Y luego me quejo yo De los míos O sea Que chiste más malo Susórrale algo al oído No lo entiendes Puedes acelerarlo O ralentizarlo Pero no puedes detener Lo que hemos comenzado Que no dice No Madre mía Aunque me venzas No puedes salvarla ¿Cómo que no? Porque todo esto No tiene solución Que no dice Vamos a cargarnos Al bicho gordo este Que va tocando Una gran pelea Sacamos el Lanzacohetes Múltiple Menos mal Que hemos fabricado Tenemos tres Tenemos tres Me carga rápido Bien Bien Le estamos quitando Bastante vida Le estamos quitando Bastante vida Y eso Se agradece Cambia de lanzacohete Bien Bien Le hemos pegado en la cara Y se ha cabreado Le hemos pegado en la cara Y se ha cabreado El pavo Bien 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 De hecho Eso es bastante fuerte Le tenemos que volver a disparar A la cara ¿No? Al tema Vale El punto Al hombro Ya tenemos que ir al hombro Directamente Por él Mientras que no se nos haya recargado la vida Mientras que no se nos haya recargado la vida Nada Y lo que quiero es Matarte Ay mira Que no son Lanza cohetes y todo Ay Corre Vete ahí las ganadas esas Lanza cohetes Tenemos que cambiar al siguiente No bueno Esto no es Lanza cohetes Pero No sirve Vale Guay Tomando las Bolsas Estas De De V En paz Que no froten Mi boca Vale Guay Vamos bien Hemos quitado ya la mitad de vida Al treo Más o menos Y ahí Cambiamos de arma Para nada Está ahí Vamos Ahí Vamos Bien Te gusta Bueno Si Me encanta No dispongo de sangre suficiente No dispongo de sangre suficiente Tú Necesitamos una bolsa de sangre por aquí Gracias Gracias Cambiamos de arma Al Ante cohetes Me he chocado con las bombas Estas Todas Toma 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 Cámbiate al lanzagranada ¿Por qué no puedo disparar? No No entiendo por qué no puedo disparar No El lanzagranada No dispongo de sangre suficiente No me digas No digas que no dispongo de sangre suficiente Señor Comete uno de estos Eso da sangre Los críos de estos dan sangre Ahí, ahí, ahí Le damos una bolsica de sangre Ahí, grande, grande No puedo salvarla Bien, bien Yo no puedo salvar ¿Quién está diciendo? No puedo salvarla, dice Vale, no puedo salvarla, dice No puedo salvarla, dice No sé cuánto voy aquí Vale, vale, vale Mórete ya Mórete ya Mórete ya Mórete ya Gracias Espérate porque aquí tengo más lanzar Nada Una bolsita de sangre Y una bolsita de sangre me vendría bien Bien, bien, bien Ah, me ha petado eso Corre 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 Mórete ya Mórete ya Y esto Y esto Y esto Lo soltamos Que no los necesitamos ahora mismo Todo eso no lo necesitamos ahora mismo Y como no puedo recoger bolsas de sangre Pues... Ya está A ver, señor ¿Qué me he quedado con esto? Lo has intentado Ahora toca cuidarla Creo que yo no tiro absolutamente nada Al de nada Y menos Hacia ti, ¿eh? Menos hacia ti, ¿eh? Creo que no, ¿eh? Como que eso no... No te voy a dejar ganar La fe no Y menos con la poca vida que te queda Me hace gracia Porque Me ha quitado peso de encima El tonto O sea Es lo mejor que ha podido hacer Es lo mejor que ha podido hacer El tonto Ay, que viene a por mí Ay, que viene a por mí Que no puedo tirar para allá Toma Al hombro Tonto A la espalda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por aquí, eh? Tiene una hemática Fusil de asalto Lanza granadas No tengo lanzacohetes No me quedan más Me quedan más lanzacohetes Ahí, ahí Al bíceps Ahí, al bíceps Májate ya Estás a un golpe Estás a un fucking Fucking golpe, tú Ya está A tu casa Pringao No has podido ni contra mí No has podido ni contra mí Crack Y ahora aquí te voy a poner La La escopeta No puedo No puedo disparar No puedo disparar La verdad Mucho esto Pero yo ahí Con un par de armas Me lo he cargado No ha sido tan difícil No se convierte En piedra Y directamente El slot Ahí ¡Pah! Se queda como La mayoría que se quedara Ahora como La escultura Ahí ¡Pum! Pero creo que eso No va a ser posible No sé Ya veremos Cómo se queda ¿No? No Tienes pinta De ahí que va a caer Cae para atrás Ahí Como un nino De falla Ahí ¡Pum! ¿Qué haces? Sabía que se partiría Como cristal Pero bueno Está Está bien ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pone? ¿Qué hace? Bien Bien Está partido Está partido A mí se ha molado Que se hubiese partido De golpe Pero Miren Se ha partido Entonces hemos ganado Contra Higgs Hemos ganado A ver ahora Qué es lo que pasa ¿No? Porque Tengo Tengo Emoción a ver Si conseguimos Rescatar a Amelie O no O qué pasa con las playas Vale Vale El cargo 64 Está completado Daño sufrido 615 Mililitros O sea Perfecto Una S 1500 Aquí me das un poquito de nivel 80 Bien Ahora estamos en el 64 Este era el 64 Ahora tenemos el encargo 65 Nos quedan los últimos 5 encargos A ver qué es lo que pasa ahora ¿Qué pasa con Amelie? Está bien La extinción se ha interrumpido por ahora Suelta No la va a soltar Que me ha reventado el S Bien ahí salvándome Lu Como tiene que ser Todo por un repatriado Qué pena No Lu No Bueno Seguiremos con esto cuando hayas muerto Ahí le ha dado Esas Esas tres Le ha dado Esas tres le han dado Ahora lo bueno sería Entrar a Adentro Pero después de estos tres tiros Ir a la sala privada Un poco complicado Vale Hemos muerto En teoría Pero Pero no hemos muerto O sea No Ahora aquí Sabremos lo que pasa Con Con las almas Estas No Quería conseguir La caja de antes Vale ¿Qué pasa ahora Por aquí? Ese Suponemos que es Lu Y sobrevivimos Gracias a él ¿No? No No lo No lo llego a entender Bien Esta sería la segunda vez que morimos En el juego En la historia La segunda o la tercera vez Aquí tenemos los fusiles de asalto Y todo eso Vale Vamos a recogerlo aquí Ya lo sé Vamos a recoger Estos paquetes Por aquí Y vamos para adentro Ya lo sé Vamos a ir para adentro A dejar las cosas En la sala privada O Lo que sea ¿No? Entregar los paquetes O Todo lo que sea No sé Y a ver Si tenemos que Hacer algún encargo nuevo O hacer lo que sea Ostras Porque yo ahora mismo No dejo el capítulo Aparte que llevo un poco Con esto Con el capítulo Y yo no lo voy a dejar Así Vale Entregamos aquí Ahí no podemos hacer Entraba De encargas perdidas Vale Pues Taquilla privada A ver No Antes de la taquilla privada Vamos a reciclar aquí Reciclamos las bolsas de sangre Reciclamos el lanzagranadas Vale Sí Confirmamos Y todo lo demás Pues Vemos que hacemos con él Ahora Vale Taquilla privada Vamos a dejar Un fusil de asalto Por ejemplo Lo colocamos Este también Colocamos Y lo otro Lo demás Ok Las bolsas de sangre Las llevamos En En el este Confirmamos Y listo Vale Y ahora pues Vamos a fabricar equipo Por ejemplo Vamos a fabricar Eh No fabricamos nada Venga Nos piramos ya Fuera Gracias por tu contribución Nos piramos Vale Ahora donde tenemos que ir Busca la forma de llegar a Higgs Higgs No sé dónde está O sea que Guay Está en la playa ¿Cómo vamos a la playa? Eh Para ir a la playa Eh Utilizábamos el viaje Rápido De De Fragile Entramos a nuestra sala privada Como Como había dicho Pues entramos Entramos por allí A ver Aquí Con el salto de Bridget Ya que se supone Que con el salto Vamos a la playa Pues utilizamos la playa Para el salto Pues vamos Vamos a por allí Es que ni vamos a descansar Ni nada Directamente Aquí Transfusión de sangre Tenemos al bebé Tenemos las botas Ok Todo Todo guay Vale Así que Eh Vamos a utilizar El salto de Fritzel Fratchild Si Si me Iba a decir Si me deja Pero si no me deja Vamos Vamos mal Pide Fritzel Que te lleve la playa Ahora sí Ahora sí Así que sabemos A dónde han ido Bien ¿Cómo vamos allí? Yo no Pero Amelie Y tú estáis conectados Ya has estado En su playa ¿No? Correcto Puedes dar el salto Vale Pero con carga Sin carga Con equipo Sin equipo Vendrás a por mí Lo atraparé con vida Sí, Lu Prométemelo Soy yo quien debe matarlo ¿Y por qué no te vienes tú conmigo? Vale Te ayudaré a llegar a tu destino Vale Y ahora estamos ya en el punto final Eh No puedo enviarnos a la vez Ir a por todo Estaré detrás de ti Pero no podías ir con ella Y no puedo Pero puedo ir contigo Tenemos casi todas las armas desbloqueadas ¿No? Por lo que estoy viendo Nos faltaría una ahí abajo del lanzacohetes Y ya está Bien Mola ¿Vas a ir así? No necesito un arma Tampoco llevaré a Lu Vale Me parece correcto Al final me he encariñado con él Al final me he encariñado con él y todo Y con Frachel también Gracias Bueno, bueno, bueno Nos vamos ¿O qué? Yo que al principio no confiaba en Frachel Y ahora estoy confiando la vida de Lu en ella Increíble Vale Pues Nos vamos ¿No? Vamos a ir a por X Que ya va siendo hora Para que funcione Tendré que tocarte Cierra los ojos Ya los tenía cerrados Pero, ¿qué? Piensa en Amelie y en su playa Vale ¿La quieres? ¿Verdad? ¿La quieres? Flop Ahí está La Mary Poppins Esta que nos ha llevado a Nos ha llevado a la playa Con el paraguas, ¿eh? Nos ha hecho un TP A la playa con el paraguas La Mary Poppins Antes de llegar A ir a la playa Por Amelie Y el enfrentamiento con Higgs Vamos a dejar el vídeo aquí por hoy ¿Vale? Recordad que Mañana tenéis El enfrentamiento con Higgs Y que se os ha molado Todo el vídeo previo De la playa y tal Y la batalla Contra el bicho ese De Perea Dejar un like Un comentario bonito Y suscribiros si no lo estáis Acordaros de activar la campanita Y compartir el vídeo Que ayuda muchísimo Y dicho todo esto Nos vemos en el siguiente vídeo Chavales 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 Gracias por ver el video.